Esta siguiente canción Es un poco groovy Si quieren bailar un poquito Se pueden hacer para enfrente Muevan lo que quieran Esto es... ¿Cuál es? Mala memoria 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 Se pueden hacer para enfrente Q intellectually Lo que fue sucediendo Esto pasó No me entiendo No olvide Diré el momento Mi mala memoria Me confunde Me hace quedar Mi mala memoria Me confunde Quiero recordar Mi mala memoria Me confunde No sé qué arma Mi mala memoria Me confunde Quiero recordar 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 Quiero recordar